Me suelen dar ganas de pintar a cualquier hora, como por ejemplo ahora que me estaba tomando un café, vi este posavasos y dije lo quiero pintar, así que vamos a pintarlo. Y voy a estar usando los marcadores de Edding Acrílicos, que están re buenos porque sirven para un montón de superficies. Miren esta, por ejemplo, es súper porosa y los colores agarran súper bien. Realmente lo que más me gusta de estos marcadores es que son súper prácticos, no necesitas ni una paleta, ni muchas pinturas, ni pinceles, simplemente los marcadores y tú que le podés poner tu arte a todo.